TIRAMISU TRIPLE No estás lista para eso Ni siquiera yo estoy lista para eso Pero, si estoy lista para una pizza ¿Quieres una rebanada? Ah, yo te alcanzo En serio, Picante Enseñarle a patinar a una frutita Así que abre el apetito Bueno, si le enseñaste a Rosita a hacer eso Debes estar muriendo de hambre Ese es un giro de jalea en una pierna ¿Dónde aprendió el giro de jalea en una pierna? ¿Y quién te enseñó a hacer eso? Ninguna frutita Vi a Grepa Suceta a hacerlo y pensé en intentarlo Si quieres, te enseño ¿Ella? ¿Me enseñará a mí? No, yo te voy a enseñar algo El salto de Donna No es gran cosa ¡Qué genial! ¿Y si le añadiera algo al final y lo llamara? El salto de Donna ¡Tú chispas! ¿Qué te parece? Esto ya empezó Espera ¿Qué empezó? Supongo que a las frutitas les gusta la competencia ¿No? ¡1ª 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 ¡Qué divertido! Solo queda una cosa por hacer. El salto tiramisú triple. Espera, ¿no dijiste que ninguna estaba lista para eso? No quería hacerte sentir mal. ¿Estás bien, Naranjita? ¿Naranjita? Algo me dice que esa competencia no fue tan amistosa como pensé. ¿Pizza para reflexionar? Es que... eres muy buena patinando. Tal vez mejor que yo. Pero se supone que practicar deportes es lo mío. Solo descubrí el patinaje. Gracias a ti. Los amigos se ayudan entre sí. Como la crema batida y el pie. ¿Crees que podrías enseñarme ese giro de jalea en una pierna? Gracias. Nada de autógrafos. Me alegro que ya no compitamos. Claro, competir ya pasó de moda. ¿La competencia de patinaje en equipos de la gran ciudad manzana? Pero cuando dijiste que ya no competirías... Me refería a nosotras dos, obviamente. Pero competir contra otras frutitas, ¡absolutamente! ¡Vamos, frutinadora! Ahora debemos practicar. ¡Ahora debemos practicar! ¡Qué día! Pero al fin terminamos nuestra última orden. Ahora solo debemos entregarlo en Avenida Frutita del Terror 1313. Dijeron, Avenida Frutita del Terror 1313. ¡Ah! Pero... Ni siquiera hay nubes. La Mansión Mazapán. La casa encantada en la cima de la montaña. Oye, oye, espera. Encantada. Yo digo que son fruterías. No creen en las casas encantadas, ¿o sí? O sea, y obvio que no. Pero cuéntamelo todo. Oye, y si mejor te lo muestro. Sí, claro, está descuidada. La leyenda cuenta que al dueño le obsesionaba hornear galletas de muñeco de mazapán. O sea, galletas de muñeco de jengibre. Los muñecos de jengibre son tiernos. Los muñecos de mazapán son los patos. Una noche, durante una terrible tormenta eléctrica, las galletas de muñeco de mazapán cobraron vida y... ¿Y qué? ¿Qué sucedió? Ninguna frutita sabe. ¿Y nadie volvió a saber de él? ¿Vemos qué hay adentro? ¿Qué es esto? ¿Creen que sea el fantasma del dueño? O una galleta que habla. Ninguna. Seguro es una frutita grande. ¡Traemos su orden! ¡Dámelo! O yo voy a destruirlos. Significa que... debemos entrar. ¡Mmm! 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 ¿Qué haces? ¡No! La barbacoa bonanza es baila, baila, salta, salta, gira, grita y muerde. ¡Vamos! Es el video más visto en Tic Tacu. ¿Qué hacen esos dos? Llevan todo el día practicando su baile de Tic Tacu. Sí que hay cosas extrañas en las redes. ¡Muy desastrosas! ¿De dónde viene este desastre tan desmedido? ¡Fueron ellos! ¡Llévense a estas criaturas de aquí! ¡Centro Manzana no es un zoológico! ¡Bájale a tu levadura! ¡Las mascotas no hicieron esto! ¡Fueron... Querida, están cubiertos de evidencia. ¡Pau! ¡Eso es porque... Solo me interesa ver a los animales tiernos en videos virales o disecados y colgados en mi pared, ¡no en Centro Manzana! ¡Enciérrenlos hasta que se los puedan llevar! ¡A partir de mañana están prohibidos! ¿Prohibidos? Perdóname, Cremita, me gustaría poder resolver esto. Y lo peor es que ellos no estaban haciendo ese baile. ¡Ya sé! ¡Imagínalo! ¿Mascotas tiernas en un video de Tic-Tac-O sería tan tierno que Miss Mermelada los dejaría quedarse? ¡No! ¡Es imposible! Pensaremos en algo, lo prometo. ¡Ah... ¡Ah...! ¡Ah...! ¡Ahhh! ¿No te parecen los más adorables? Es la papacuabunanza. Lástima que no tengan tacos. Eso sería algo increíble. ¡Ahhh! 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 ¡Vamos, Struden! ¡Esas mascotas nos están ganando! ¡Incento dar lo mejor! Cobren 5 dólares por autógrafo y me quedo con el 60%. 40. 50. Trato. Hmm. Señor, es que... ¡Wow! ¡Mire todo el desastre que hicieron esas mascotas! ¡Au! 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 Lo que cremita quiere decir es... Las mascotas hacen que todo sea mejor. ¡Oye, Rosita! ¡De verdad te ves muy bien ahí! ¡Excelente trabajo! ¡Uf! Mejorar en ser increíble da mucha hambre. ¿Comemos? ¡Gran idea! ¡Frutitas, vayan al puesto de pizza picante! ¡Ah! ¡Picante! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Qué tan picante es esa pizza! ¡Es como probar lava! ¡Se derrita la cara! ¡No! ¡Ah, ok! Entonces, ya voy a pedir una que no pique. ¡Ah! No pidas ningún tipo de cambio. Orilla Picante solo vende pizza picante. ¿Qué? Lo único que quiere un chef o reposera es hacer a sus clientes felices. Solo debes seguirnos la corriente. ¡Ah! Una rebanada de pizza picante, por favor. 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 ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡No puedo hacer eso! ¿Cómo le va, señor orilla picante? ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta cómo funcionan las cosas! ¡Cómo las frutitas ordenan una rebanada de pizza picante! ¡Ese está muy, muy bien! ¡Nadie se equivoca y dice una pizza de rebanada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Porque eso sería graciosísimo, ¿verdad? Veo que está ocupado. Yo quiero una rebanada de pizza, pero que no pique. ¡Ah! ¡Mi nombre es Orilla Picante! ¡Este es un puesto de pizza picante! ¡Sin picante, no hay pizza para ti! Tratamos de advertirte, Rosita. Te conseguiré una rebanada. Una rebanada de pizza picante, por favor. ¡A ti ya te di una rebanada hoy! Esta es para mi amiga. Ella solo quería... ¡No hay pizza para ti! Escribí una canción sobre el poder del perdón. ¡El amor! ¡No hay pizza para ti! El universo me dijo que serías más felicitos. ¡Bueno, está bien! Te daremos este dame una mano cinco mil por una rebanada de pizza. Te ayudaría a hacer masa para pizza. ¡No hay pizza para ustedes y para tu robot! ¡Buenos días! Soy Filete Wellington, el tío de Fresita. ¡Por favor, denle otra oportunidad para comer pizza! ¡Nada de pizza para ninguna de ustedes! ¡Ya basta! ¿Cómo puede tratar a sus clientes así? Si alguien no quiere chispas en su pastelito, ¿sabe lo que hago? ¡No le pongo chispas encima! ¡Porque eso hace a las frutitas felices! ¡Nada de pizza justifica que ande por ahí asustando a las frutitas! ¡Pizza picante es lo único que sé hacer! Oye, no tienes por qué llorar. Todo lo que necesitas es que alguien te enseñe a hacer otro tipo de pizzas. Pero he sido muy malo. ¿Por qué harías esto por mí? ¡Hice pizza de vegetales! ¡Ja, ja, ja! ¡Y no es picante! ¡Lo hiciste! ¡Yo sabía que podías! ¡Ahora puedo hacer todo tipo de pizzas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias, Rosita! Pero... mi pizza picante aún es mi especialidad. Me gustaría que... que la probaras. Ay... Pues... OK. ¿Sí? ¿Te gustó? ¡Oh! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Vaya, qué día! Desde que Miss Mermelada llegó a Centro Manzana hemos estado más ocupadas. Pero lo mejor de Centro Manzana es que puedo tomar un descanso con mis mejores frutitas. ¡No tus lugares! ¡No tus hermanos! ¡No te lo esperas! ¡Vamos, Miss Mermelada! ¡Tú puedes hacerlo! Oh, era lo mejor de este lugar. Qué falta de mi lista. ¿Tengo que regar el patio? Te ves más triste que una cabra en una barbacoa. ¿Qué pasa, cariño? Tengo mucho que hacer y no puedo estar con mis amigas. Bueno... El éxito requiere de sacrificios a veces. Debes alejarte. Ale... ¿Quieres triunfar en la pastelería? Debes tomar decisiones difíciles. ¿Para somos? ¡Haremos una fiesta de la mitad! Estamos tan ocupadas que ya casi no las veo. Hay que reunirnos porque no quiero tomar decisiones difíciles. Suena divertido, pero estamos ocupadas. Ya podría, pero dentro de tres semanas. ¿Tenemos tiempo para una fiesta? ¡Ay! ¡Antes de que sea muy tarde! Bueno, si terminamos pronto. ¡Genial! ¡Tomen las invitaciones que acabo de hacer! ¡Estoy muy emocionada! ¡Ya quiero verlas esta noche! Espera, ¿en qué momento las hiciste? ¡Guau! Esto se ve muy bien. Vamos a reír. Comer, cantar y tomar unas fotos para recortar esta noche para siempre. ¡Feliz Día de Lati! ¿Ah? ¡Karaoke! ¡Para tomarse fotos! ¡Dí, amigas! ¿Amigas? ¿Qué? ¿Ya te vas? Perdón, Miss Mermelada quiere que prepare muchos smoothies. Pero, la foto global... ¿Hola? Hola, Rosita Sesita. Limón no está disponible, pero me envió. Adoro las fiestas, hasta con amigos. Perdón, Rosita. Lo intentamos, pero todavía hay mucho que hacer. Pensamos, mejor hagamos una videollamada. ¡Sí! ¡Así podemos hacer! ¿Podemos qué? ¡¿Podemos qué?! Todavía me quedamos... Mi querida Rosita. Por desgracia, no podré asistir a tu fiesta, pero ahí estaré en espíritu. Te quiere, Morita. Posata, me gustaron mucho tus pastelitos. Ok, qué miedo. 0-1-0-0-0-1-1-1-0-0-0-1-1-0-0-0-1-1-0-0-1-1-0-0-0-0-1. Oye... ¿Estás bien? ¡Qué gran fiesta, qué gran fiesta! Yo, tú... Pastelator... Y cremita. todas están ocupadas ya conoces el dicho el éxito requiere de sacrificios disculpa quien dice eso yo estoy muy ocupada y soy muy exitosa no quiere decir que no veo a mis amigos en serio en serio porque elegir entre mis amigos y mi trabajo puedo ambos se pueden ambas así podemos hacer una fiesta y trabajar quiero triunfar en la panadería sí adoro a mis amigas sí tengo que elegir solo a uno no una fiesta saben perfectamente que no tolero que jueguen cuando es todo esto tenías razón el éxito requiere de sacrificios pero hacerlo con tus amigos lo hace mucho más fácil cuánto trabajo merecemos una foto te molesta digan amigas el campamento cambia lo sentimos en el aire lo olemos en el fuego lo que antes era nunca regresaría todo comenzó al forjar los shmores gloriosos poderosos shmores pero no todos concordaban en cómo forjar mejor el malvado y malvado y malvaviscos saben mejor quemados por fuera y que queden así por dentro no lo creo los mejores están tibios dorados que se tuestan a la orilla del fuego así no creo igual que naranjita me gusta que los nios estén crujiendo obvio prefiero comérmelos crudos la crueldad malvaviscal Pero sí adoro el chocolate derretido. Raro. Eso me agrada más. Tenemos muchos malvaviscos. Así que podrán comer sus s'mores tal y como les guste. Pero los engañaron a todos ellos. Era como si los malvaviscos se resistieran. ¡Ay, quítanmelos! ¡Ay, está bien! Tenemos muchos malvaviscos. ¿Una cabra? ¿Qué? ¡Esperen! ¡Miren! ¡El malvavisco único! Frutita contra frutita. Comunidades se corrompieron. Ahora había solo un malvavisco para gobernarlos a todos. ¿Ok? ¡Tome un malvavisco! ¡Tome un malvavisco! ¡Eso! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Lo arruinarás! ¡Mío! ¡Te salvaré, mi precioso! ¡No! ¡Así! ¿Qué sucede? La guerra llegó al campamento. ¿Estás... ¿Estás cerrando esto? ¡Eh! Alguien le tenía que dar sentido a este caos. ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Yo lo arreglo! Eh, no. ¡Lo tengo! ¡Yo tengo! ¡La A! ¡Lo tengo! ¡Yo lo arreglo! Entréganoslo. El ejército quemado lo quiere crujiente por fuera y viscoso por dentro. ¡No! La comunidad dorada es quien merece el malvavisco. ¡No lo lastimen, frutitases! ¡Lo protegeremos! Puedo hacer el mejor Shmor de todos. Admirarían su belleza con dolor. Y así fue que Rosita supo lo que debía hacer. ¡No! ¡No! ¿Por qué? Ese malvavisco nos iba a destruir a todos. Ningún postre lo vale. Prefiero tener amigos que Shmores. ¿Es verdad, Fresita? Fue solo un malvavisco. Fue en ese momento. Por favor, ya basta. Lo siento. Es solo que... ¡Sabía que esto estaba demasiado suave! ¡Vean en lo que me senté! ¿Vean? Sí podemos tener Shmores y comunidad. Ahora, ¿dónde puse las galletas? El Malvavisco Único fue solo el primer capítulo del Señor del Ojo. ¡Regresamos! ¡Cuánto hemos caminado! ¿Días? ¿Semanas? ¿Han sido? Tres horas. ¡Un oso! No, soy yo. Tengo hambre. No teman, frutitas. Lo tenemos bajo control. Hicimos comida. ¡Muchas gracias! ¡Es sopa de piedra! Es de una historia que la abuela corteza solía leerme. Primero hierves agua con rocas y añades comida hasta que sepa delicioso. Esa cosa parece comida para perro. Mejor iré por algo para cocinar. ¡Bien! No hay comida. Usamos todo. ¿Por qué hicieron eso? Creímos que si agregábamos más comida eventualmente sabría bien. ¿Qué? ¡Yo soy el de las buenas ideas! ¡Él es el que hizo la comida! ¿Entonces no hay nada de comer? ¡Tal vez tenga solución! ¡Tanto tendremos que cocinar a uno de nosotros para sobrevivir! ¡Estaremos bien! ¡Esta es la tienda de la naturaleza! Y con esta guía podemos saber lo que podemos y no podemos comer. ¡Quedará delicioso! Ah, ¿sí estamos oliendo lo mismo? Cuando era un retoñito y arruinaba las recetas, la abuela Arándano solía cantarme esto. Si nada te sale y todo se amargó, rendirse es muy fácil. Luego está mi canción. No sé bien la respuesta. Pierdo mi exactitud. Lo que importa es el esfuerzo. Hallaré mi ser de luz. ¡Luz! 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 Sin pensarlo las respuestas yo tendré. No me importa cambiar. Hoy me arriesgaré. Si todos trabajamos se va a resolver. No me importa cambiar. No me importa cambiar. Hoy me arriesgaré. ¡Luz! 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 Las flores me llaman. Y yo cantaré. Son muchos detalles los que te hacen crecer. Busco un ingrediente que esté plenitud. Yo estaré muy presente para ver bien tu luz. ¡Luz! 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 Saltaré sin pensarlo las respuestas yo tendré. No me importa cambiar. Hoy me arriesgaré. Hoy me arriesgaré. Si todos trabajamos se va a resolver. No me importa cambiar. Hoy me arriesgaré. 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 Es muy asqueroso. Soy repostera, no hechicera. Solo pruébalo. ¿Esto no sabe tan mal? Espera a probar el famoso postre de la Abuela Cortesa. Suflé de piedra. ¡Luz! 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 Gracias, Abuela Arándano. Una acampada con mis mejores frutitas. Me encantaba dormir bajo las estrellas en la aldea morita. De verdad es agradable estar en contacto con la naturaleza. ¿Dónde está todo el mundo? Siento una perturbación en el bosque. Me encanta el olor del aire purificado con filtro por la mañana. ¡Guau! ¡Esto es como una mansión! ¡Sobre ruedas! ¡En el bosque! Pero eso no es acampar. No, es mejor. Es glamping. El Extravagancia Express tiene wifi, un generador solar, una línea de bolos en la azotea y esto. Se supone que tenemos que ser rudos. Estoy caminando por la tierra. ¿Qué quieres de mí? Camping, glamping. Mientras estemos juntos, ¿en serio importa? ¿Haremos los dos? ¡Gran idea! Será un concurso. Ustedes lo hacen a su manera, nosotros a la nuestra. Y luego veremos cuál es el mejor. ¡No, eso no es! Y quien gane decidirá qué se hará el resto del tiempo. Eh, eso no era lo que tenía en mente. Campistas contra glampers. ¡Esto ya empezó! Wow, eso escaló rápido. ¿La mejor manera de mantener alejados a los bichos? ¿Cómo se eliminan realmente los bichos, Florita? Solo lo pido amablemente. ¿La mejor manera de pescar? Yo prefiero usar lujo y comida. Entregan en cualquier lugar. Sushi, ¿alguien quiere? Anda, entiende. Creo que la mejor manera de relajarse aquí es con algo de música. Qué relajante. Sí. La mejor manera de encender el fuego. La mejor manera de encender el fuego. Pues... Todo se decide en la cena. El base glamp tiene estofado de papas, camarones a la plancha y panal de lavanda y malvaviscos de postre. ¿Y qué comerán los campistas? Vamos a comer, hot dogs. Es seguro decir que base glamp es el... ¿Qué acaba de pasar? Han tenido encendida la casa rodante todo el día. Ya no tiene batería. Y eso significa... ¿Sin fogatas? ¿Sin sillas de masaje? ¿Sin música? ¿Sin wifi? No. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Los campistas están encantados de compartir nuestro fuego con los glampers, siempre y cuando todos digan que acampar es mejor. Bien, acampar... Olvídenlo. Los glampers y los campistas todos mojados. ¡Gracias, ormanta eléctrica! ¡Se equilibra el universo! ¡Todos somos iguales! Amiga, deja de mojarte. ¿Alguien quiere verduras? Este viaje de acampada y glamping es genial. Aunque no podamos dormir bajo las estrellas. ¡Ah! ¡Hay una aplicación! ¿Alguien trajo un cargador? ¡Ah! ¡Quiero una torre de galletas fútbol! ¡Pelate! ¡Gracias, Kermita! ¡Hurrá! ¡Qué público! ¡Sí! ¡Pollos quemados! ¡Mis permelada quiere! ¡Galletas de moras silvestres para una fiesta VIP que voy a tener! ¡Y tú eres perfecta para hacerlas! ¡Gracias! Aunque con ingredientes especiales. Limón de las Islas Cítricas, azúcar morena de la playa Azúcar Morena y las moras silvestres no son de esta temporada. Es que hoy es un día muy ocupado y para conseguir los ingredientes tendría que cerrar mi camión y… ¡Oh, no puedes cerrar el camión! Olvíde lo joven e inexperta que eres. Si es demasiado, se lo pediré a otra frutita. ¡No, no, no! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Oh, perfecto! Lo necesito en dos horas. Los gemelos lo supervisarán. ¿Gemelo? ¡Ay, por mis anitas! ¡Estoy en eso! ¡Hora de vigilar! ¡Con nuestros ojos! ¿A quién le puedo confiar las compras para mantener el camión abierto? Aranda no está haciendo entregas para frambuesita. Naranjita está ocupada. Morita es… Morita. ¿Quién podría…? ¡Oye! Tal vez tú podrías, Cremita. ¡Excelente! ¡Me salvas la vida! Limón de las Islas Cítricas, sin problema. Esta tablet. Limón de las Islas Cítricas va en camino. Aunque no tenemos azúcar morena. ¡Ah! 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 ¿Azúcar morena? ¡Claro! Acabo de ir a surfear a la playa de azúcar morena. Te la traigo. Solo cuídame a Meloncito, por favor. Una cucharada o dos, señora bigotona. Aquí tienes, cremita. ¡Ah! ¡Tik Tok, Rosita! Tengo amor a Silvestre, es justo aquí, si me logras ganar. No puedo creer que un gato me ganó. Dile a Rosita que digo hola. ¡Guau! ¡Guau! Ella nunca se fue. No habrá nada crujiente. Creo que esto es mi culpa. Esperé mucho de... ¡Justo a tiempo! Espero que le guste. Se ve muy rico. ¡Rico! ¿Ustedes dos que no se había ido? ¡No se fue! Y bueno, entonces ¿de dónde salieron todos los ingredientes? ¡Híjale! ¡Buenas noticias! El Museo de Historia Natural de Gran Ciudad Manzana tendrá un seminario esta noche de fragmentos de dulces de piedra nativo de las montañas de piedra frutal. ¿Un seminario de rocas? ¡Eso suena... ¡Fascinante! Esperaba poder pasar una buena tarde educacional rockeando y paseando con mi pequeña limopiedra. ¡Eso sería macmanífico! ¡Nos vemos esta noche, papá! Es muy adorable como tú y tu papá tienen tanto en común. ¡Hola, mi querida hija! Te tengo las mejores noticias. Coco Lechelle presentará su nueva colección de moda esta noche y tengo dos boletos. Y como eres mi chifón favorita, me encantaría que pudiéramos ir juntos. ¡Nos vemos en la noche! Lima, ¿cómo vas a ir al seminario de rocas y al desfile de moda la O.K.C. ¿Qué voy a hacer? Papá me enseñó el gusto por aprender, pero papá me enseñó el gusto por la moda. Me gustan los dos. No importa lo que haga, defraudaré a alguno de los dos. ¿Qué difícil es esto? No puedo decidir. Quiero hacerlo todo, pero el tiempo es cruel aquí. Verde o gris, hay que elegir. ¿Y ahora qué haré? Pues hoy yo me divido, pero ¿a dónde voy? La elección no es fácil. No se puede no perder todo esta vez. Nada es perfecto, solo hay que ceder. La elección no es fácil. No puedo decidir. Elijo dos caminos, pero no puedo así. Yo quiero este camino. Yo creo que esto es mejor. Yo quiero regresar ya. Yo quiero estar en donde no. Por aquí o por allá. ¿A dónde voy? ¿Y ahora qué haré? Pues hoy yo me divido, voy a pelear. La elección no es fácil. No se puede no perder. Todo es saber. Nada es perfecto, solo hay que ceder. La elección no es fácil. No puedo decidir. Elijo dos caminos, pero ya no soy feliz. Hay muchas opciones en un gran pastel. Son deliciosas, ¿cuál tomaré? Eso no importa, solo elegiré. El camino al que quieras ir. Verás que serás feliz. La elección sí es fácil. No hay nada que perder. Todo es perfecto si planeas esta vez. La elección sí es fácil. Hoy voy a decidir. Hay mucho por elegir. Yo así soy muy feliz. Yo así soy muy feliz. La elección es fácil. Yo así soy muy feliz. Cariño, ¿qué haces aquí? Tengo una cita con nuestra hija. ¿Tú qué estás haciendo aquí? De hecho, hay una exposición en el Museo de Arte y Comino sobre la historia de la moda de Ciudad Manzana. Y estaba pensando si podíamos ir todos juntos. Y así todos podemos disfrutar la tarde haciendo lo que nos gusta. ¡Exacto! Historia para ti y moda para ti. No, hija. Lo que nos gusta a los dos es pasar tiempo en familia. Los dos juntos contigo. Como sea que lo vean, esa es una familia adorable. Qué bien se siente poder hornear en paz sin tener que preocuparme por el hombre paio. Hola, Rosita Mocosita. Hola, buenas personas. ¿Han visto el lugar completamente radical que está del otro lado de la calle? El centro paio del hombre paipúrpura. Es lo que está de moda. ¿Por qué ir con viejos reposteros cuando puedes comprarle a los que marcan tendencia? Miren este muffin al revés. Es hashtag emoji de fuego. No, 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 no. Ellos saben lo que está de moda. ¿Por qué todas las frutitas se van del centro manzana? ¡Esto es un desastre! ¡Todas las frutitas a mi oficina junta de emergencia! Echándolo bien, mejor salgamos. Nuestros clientes se fueron al centro paio. Y si no hay clientes, mi mermelada estará molesta. Y si está molesta, ¡me despedirá! Y si me despide, ¡mi madre! El centro paio es popular porque está en tendencia. Así que debemos estar en tendencia. He estudiado todas las tendencias e hice estudios de mercado. Y si las seguimos, ¡no vamos a fallar! ¿Estás seguro? Siempre he seguido mi instinto sin tendencias. Y las cosas me han salido muy bien en el pasado. ¡El pasado no es tendencia! ¡El ahora es tendencia! ¡Aprendan eso! ¡El futuro es tendencia! Ok, sinceramente, no creo que vaya a funcionar. Pero Pudín es nuestro amigo y... ¡Las fresas no están en tendencia! Los smoothies son de la semana pasada. Lo que las personas quieren ahora son esculturas de celebridades de crema de cacahuate con salsa de caramelo salado. ¿Disculpa, qué? ¡Los desfiles de mascotas son lo de hoy en Tic Tacos! ¡Marcha! Los datos muestran que el grado de tensión se está reduciendo en segundos. ¡Todas deben trabajar en triple! ¡No! ¡Trabajen al cuádruple! ¡No es suficiente! ¡Aún no estamos llegando a la tendencia de nostalgia! ¡Rosienta! ¡Ponte esto! ¿Estás seguro? Es que creo que deberíamos enfocarnos en algo simple. ¡Tenemos el quinto pie de velocidad! ¡El mejor desfile! ¡Pon mayonesa a la escultura! ¡Disculpa, qué! ¡Rápido, mejor! ¿Dónde está la nostalgia? Oye, sé que lo estás intentando muchísimo, pero creo que es momento de que escuches a tu instinto. Los atuendos clásicos no van. ¡Los robots sí! ¡Traigan al Pastelator! ¿El robot? ¿En serio? ¡Ah! 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 ¡Cómo que se equivocaron con los datos! ¿Qué es eso? Ese es mi horno, vaya, vaya. Hace rato le pregunté a mi instinto qué necesitábamos y la respuesta son galletas de azúcar. ¡Las galletas de azúcar no son tendencia! ¡Las galletas de azúcar nunca son tendencia! ¿Son galletas de azúcar? ¡Mmm! ¡Mmm! A veces para saber cuál es el mejor postre para tu instinto, debes confiar en tu instinto. ¡Vamos! ¡Vuelvan! Escribí un rap sobre qué tan increíble es el Centro Pie. Soy el hombre Pie y vine a decir que comer postres púrpuras es lo más cool para... ser... cool. ¡Ah! ¿Sabes? Algunas frutitas están muy enfocadas en tendencias. ¿Qué? ¡Bienvenidas a mi sótano! ¿Están listas para la más épica y alocada pijamada en la que jamás han estado? Les explotará la cabeza. Limón está muy emocionada por su primer gran pijamada. ¡Eso es muy bonito! ¡Nada puede salir mal esta noche! ¡Todo debe ser perfecto! ¡Ni montes! ¿Tus amigas frutitas quieren bagels de pizza? ¿Taquitos de pollo? ¿Bolitas de jalapeño? ¡Papá! Las reposteras de Centro Manzana no quieren tus aperitivos congelados. ¡Yo quería bagels de pizza! Perdón por eso. Nada puede prepararte para la noche que viene. ¡Miren! ¡Es la Pilla Fiesta 99.537! ¡Guau! ¡Sí! ¡Les encanta! ¿Se supone que la máquina debería hacer eso? Ok, creo que eso es un no. ¡Yo lo arreglo! ¡Esperen! ¿Dónde está ese? ¡Dame una! ¡Oh! ¡Frutitas están bien! ¡Esa fue una explosión más grande de lo normal! Estamos bien, papá. Voy a prender las luces en… ¡Oh! ¡La luz se fue por toda la ciudad esta vez, hija! Creo que… Solo hay oscuridad ahora. ¿En serio, papá? ¿Sabes? Yo solía hacer unas muy buenas y épicas pijamadas. Tengo un libro con un capítulo lleno de juegos para jugar en la oscuridad. O si quieren… ¡No queremos nada, papá! Por favor… Anotado. Tu papá está aquí si lo necesitas. No se preocupen, puedo arreglarlo. Aún podemos divertirnos. Limón, nadie está preocupada. ¿Juegos con el pretzel humano o con el dame una mano cinco mil? ¿Luchas con el abrazador tres mil? No, necesitan luz. ¿Qué tal el fuerte de almohadas treinta y tres mil? Podemos construir un laberinto multinivel. ¡No necesitamos luz! Ok, con la luz es mejor. Ah, esto puede funcionar con baterías. Solo necesito como diez mil cuatrocientos treinta y tres pilas doble. ¿Qué tal? Si dejamos la pijafiesta noventa y nueve mil, algo para después. Ah… Se pueden ir a casa si quieren. ¿Qué? ¿Por qué nos iríamos a casa? No lo sé. Porque mi papá me avergüenza, mi máquina se destruyó y porque básicamente arruiné la mejor pijamada de todos los tiempos. Limón, ninguna de esas cosas importan. Estamos aquí porque tú nos importas. No debes impresionarnos. Vamos a divertirnos juntas, no importa lo que hagamos. ¿En serio? ¡Desde luego! Además, ya todas esperábamos una explosión a este punto. Y quitar toda la luz de la ciudad, eso es impresionante. Ma, ¿no es así? ¿Y qué podemos hacer? ¿Tienes alguna idea? No, pero se ve a alguien que quiere que salgan bien las cosas tanto como tú. ¡Papá! Ah, mis amigas y yo nos preguntamos… ¡Tengo el juego perfecto! Mi pijamada terminó siendo perfecta, porque mis amigas me quieren por quien soy. ¡Tu turno, Morita! ¡Ay, no me atrapaste! ¡Las traes con linternas! ¡Es genial! ¡Ah, mira! ¡Ya volvió la luz! Ya podemos hacer las cosas que querías. No, ya nos estamos divirtiendo. Sabes que hace calor cuando no necesitas el horno para hacer galletas. ¡Ah! Necesitamos ideas frescas y las necesitamos ya. Podemos tener pensamientos frescos, frescura, nieve, glaciares… ¡En el sol! ¡Caliente! ¡Me derrito! ¡Tené mis pensamientos frescos! ¿Saben si estuviera en Alde Amorita? Sería el día perfecto para nadar en el viejo abrevadero. El viejo… ¿Abrevadero? ¿Sabe con quién está hablando? Nadar suena a algo flantástico. Por desgracia, la única piscina en la ciudad está en el Club de la Corteza Superior y es muy exclusivo. Estoy segura de que hoy pueden hacer una excepción. Si se los pedimos amablemente… No. ¡Ay! ¡Pero hace mucho calor! ¿No cree que debería abrir la piscina para que las frutitas puedan disfrutarla? La piscina del Club de la Corteza Superior es solo para sus miembros y nada más. ¡Pero no veo a nadie en la piscina! ¡Ni siquiera traen trajes de baño! ¿Su piscina? ¡Sus reglas! Al menos lo intentamos, amigos. ¡Ay! ¡Lograremos entrar! Por favor, ¿dejaría a mi gatito refrescarse en su piscina? No. ¿Él tiene una canción sobre compartir? No. Promover el uso de una piscina con base en el capitalismo impone un sistema de clases injusto que ve en contra de los derechos. ¡Ah! ¡Muy pobreza, Blue Monsieur! ¡Su cocina está descompuesta! ¡Su helado se derrite y sus peces han oído! ¿Qué? ¡Pero qué desastre! ¡Sí! Mira bien a tu alrededor. Es momento de algo nuevo y mejor. Puedes encontrar algo superior. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Lo nuevo es cool. ¡Sí! Sigue tu intuición. Sé lo que quieras hacer. Es momento de jugar y lo vas a agradecer. ¡Lúcete! Eso es lo de hoy. Pues aquí voy a jugar y a nadar. ¡Qué fresca estoy! Puede ser una frutita original. ¡Wow! Miren bien mis hamburguitas. ¡Genial! ¡Sí! Mirenme, hoy me decido a volar. ¡Wow! ¡Wow! Lo tienes que intentar. ¡Sí! Sigue tu intuición. Sé lo que quieras hacer. Es momento de jugar y lo vas a agradecer. ¡Lúcete! Eso es lo de hoy. Pues aquí voy a jugar y a nadar. ¡Nadar! ¡Qué fresca estoy! Entiendo que sientes temor de mostrar tu interior. ¡Puede ser esta vez el centro de atención! Si tú te animas a brillar, me lo agradecerás. ¡Es lo de hoy! ¡Ven a jugar! ¡No se arrepentirás! Sigue tu intuición. Sé lo que quieras hacer. Es momento de jugar y lo vas a agradecer. ¡Lúcete! Eso es lo de hoy. Pues aquí voy a jugar y a nadar. ¡Nadar! ¡Qué fresca estoy! Sigue tu intuición. Sé lo que quieras hacer. Es momento de jugar y lo vas a agradecer. ¡Lúcete! Eso es lo de hoy. Pues aquí voy a jugar y a nadar. ¡Qué fresca estoy! Crema batida de fresa. Caramelo cítrico y crujiente. Mousse de mora azul. Jaleas de frambuesa. Y dos fresas hasta arriba. No puedo creer que Miss Mermelada le hará una fiesta de cumpleaños a Banoffee justo aquí con nosotros. No puedo creer que nos haya pedido hacer el pastel. ¿No es muy grande? Miss Mermelada dijo que entre más grande, mejor. ¿Y qué tramará? ¿Cuál es la trampa? No hay trampa. Solo buena y sincera repostería. ¡Y a Banoffee le va a encantar! No, si ella nunca lo ve. ¿De dónde salieron ustedes? Del Museo de Arte y Comino. ¿Dónde será la fiesta de cumpleaños de Banoffee? ¿No sabes que la cambiaron? ¿Cómo van a llevar un pastel tan grande en los próximos... ¡20 minutos! Y si había trampa. No te preocupes. Rosita, Fresita y Frambuesita saben lo importante que es esto. Estoy segura de que no te van a defraudar. ¿Dónde están? No puedo creer que cambiaron la fiesta y no nos hicieron. ¡No te quejes! ¡Y empuja! ¡Tenemos menos de 20 minutos! ¡No! ¡No voló! Ok, cruzamos el parque, nos subimos al metro y ya llegamos. ¿Cómo se supone que pusimos por ahí? No hay tiempo. ¡Solo hazlo! ¡Nos perderemos la fiesta y defraudaremos a Banoffee! ¡Y quedaremos como malas reputeras! ¡Está positivo! ¡Sí podemos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Ok. ¡Corre! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Dame un pastel! ¡A mí! ¡A mí! ¡Ay! ¿Un avestruz? ¿Es en serio? ¡Deprisa! ¡Corre! ¡Yo quiero más! ¡Lo logramos! ¡Eso fue tan rápido como un grupo de tortugas! ¿Pero qué fue lo que entregaron? ¡Ah! ¡Esto pues! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Entrega especial para Banofi! Pensamos que le gustaría una entrada dramática. Después de todo, para Banofi todo se trata de la presentación. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Sí! Fue fácil saber lo que pasó. Dejaron capas de pastel por toda la ciudad. Hoy es un gran día. Y un gran día requiere grandes postres. Después de todo, no puedes ver Mordisco de Ciudad sin un Mordisco de la Ciudad. ¿Entienden? ¿Por qué parece la ciudad? ¿Y por qué tanta emoción? ¡Mis Mermelada es la jueza invitada en Mordisco de Ciudad! Una dulce pastelera que se mudó a la ciudad para que sus dulces sueños se hagan realidad. ¿Les recuerda alguna frutita? Al parecer, dará un anuncio importante. Kiki, ya he cumplido todos mis sueños relacionados con la repostería. Así que me pregunte, Mermelada, ¿cuál será tu cereza en el pastel? Pues estoy tan feliz como Sarigüeya en su madriguera de anunciar el nuevo hogar de mi sede pastelera central. El grandioso Centro Manzana. ¿Qué? ¿Significa que Miss Mermelada controlará el Centro Manzana? Me pregunto si Pudín lo sabe. Ya lo sabe. Si ya no puedo ser el asistente del Centro Manzana, si ya no puedo controlar a las frutitas, ¿entonces quién soy? En efecto, se descompuso. ¿Qué pasará con el Centro Manzana? ¡Nos vamos a correr! ¡Muy bien! ¡Cálvense, frutita! A mí me funciona respirar profundo y absorber la energía a mi alrededor para decidir mejor. ¡Exacto! ¡Sí! Muchas gracias, Morita. Es momento de gritar. ¡Rutita, silencio! ¡Estoy segura de que todo estará bien! ¡Miss Mermelada es una de las pasteleras más amables! ¡Como yo! ¡Tiene encanto del campo! ¡Como yo! Hablaré con ella de foránea a foránea. ¿Cómo que hablarán como foráneas? ¡Vaya! Parecen tan deprimidos como delfines en el desierto. ¿Qué sucede? ¡Hola! Soy Rosita Frisita. Mis amigos están tan preocupados como ballenas en cultivo, pero les dije que usted aclararía todo. Ah, a eso se refería. Claro que están preocupados por lo que pasó con el malvado hombre Pai Púrpura. Esto será muy diferente. ¿Soy la encargada del centro, Manzana? Sí, pero no haré tantos cambios. No tienen de qué preocuparse. Ben, nada de qué preocuparnos. Bueno, voy al invernadero. Ahí estará mi restaurante y tienda de regalos. Estrúdal y Estrúsel les darán las nuevas reglas. ¿Quién es? ¡Un luce de leche! Usted tome esto. Ustedes lean esto. Ustedes memoricen esto. Ah, unas fantasreglas no serán... ¡Ay! Ninguna frutita podrá vender lo siguiente sin el permiso de mis mermelada. Los postres. Bebidas. Malteadas. ¿Helados? ¿Helados? Esta es una lista muy específica. ¡No cumplen las reglas! Bueno, no era lo que esperábamos, pero estoy segura que no es algo que no podamos... ¿Resolver? Las reglas de mis mermeladas arruinan Ciudad Manzana. Pero estoy segura de que si le explico las cosas amablemente, entenderá. No lo entiendo. Reglas son reglas. No pueden vender las mismas cosas que yo. Eso arruinaría mi negocio. Pero... Una dulce frutita de campo como tú no me daría problemas, ¿así? Pues... Bien. Problema resuelto. ¡Este Muffy no cumple con la... ¡¿Qué la coma no lo vendo?! Eso me dio miedo. ¿Qué es todo esto? Bienvenida a... La Resistencia. ¡Genial! ¿Puedo ayudar? Pues, hicimos algunos carteles y haremos una marcha. Pero necesitamos algo más. ¿Alguna idea? Si no nos deja vender lo que hacemos, tenemos que vender algo muy diferente. ¡Me encanta, Rosita! Si ninguno puede vender sus creaciones, entonces tendremos que trabajar juntos y vender algo nuevo. ¡Es normal si hoy tropiezas! ¡Es normal si una galleta está en mil piezas! ¡Cantaré! ¡Presten atención! ¡Hoy vamos a cambiar y aquí está la canción! ¡Qué dulce es poder luchar! ¡Sí! ¡Qué dulce es luchar para poder cambiar! ¡Sí! ¡Qué dulce es poder luchar! ¡Sí! ¡Sí! Llegó el momento, comencemos a gritar ¡Sí! Yo lucharé con mis amigos, acabaremos con el mal si nos unimos, no pararé, no estoy solo aquí ¡Sí! Amasaremos la victoria hasta el fin. ¡Qué dulce es poder luchar! ¡Sí! ¡Qué dulce es luchar para poder cambiar! ¡Sí! ¡Qué dulce es poder luchar! ¡Sí! Llegó el momento, comencemos a gritar ¡Sí! ¡Sí! Lo juro, no me rendiré, el cambio empieza aquí ¡Sí! Quiero un mundo dulce, esta vez yo quiero ser feliz. Cuando tu fuerza no te alcance ¡Sí! Con tus amigos hay balance ¡Sí! ¡Sí! Quiero que comience el cambio que esperes ¡Qué dulce es! Es normal si te tropiezas ¡Sí! ¡Qué dulce es! Si una galleta esté en mil piezas ¡Sí! Hoy todos vamos a cambiar, tomamos todo de lugar ¡Qué dulce es poder luchar! ¡Qué dulce es! ¡Sí! ¡Qué dulce es poder luchar! ¡Qué dulce es! ¡Sí! ¡Qué dulce es poder luchar! ¡Qué dulce es! ¡Qué dulce es! ¿Qué tenemos aquí? No es un postre malteada de vida o helado. ¡Es todo junto! Y sin romper sus reglas. Además, a las frutitas les encanta. Vaya, ustedes son muy inteligentes. Y aparte es... tan popular. Pero creo que deberían volver a vender lo que hacían antes. ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Bien!